¡Mira! ¡Somos hermanos de pupas! ¡Oh, mi rey! ¡Te quiero tanto! Lluvia hirviente en las Islas Hirvientes. ¡El clima aquí es tan divertido! Sí, no tenemos clima. Tenemos plagas. Tronados, rocanizos, asco iris. Es como un arco iris, pero cuando lo miras te da náuseas. Así que hasta que no pare la lluvia hirviente, nadie podrá salir de la casa. Y si la lluvia no te atrapa, el gorilazón lo hará. Deambula bajo la lluvia devorando turistas hervidos. Bueno, de todas maneras, este campo de fuerza debería proteger la casa de la lluvia hirviente y de los demonios inventados. ¡Oh! ¡Date prisa con ese campo de fuerza! ¡Esa lluvia se está acercando a mi preciosa pintura! Sí, sí, ya lo tengo. ¡Wow! ¡Algún día me gustaría ser tan cool como Oeda! Mágica, atrevida, sorprendentemente inteligente para su edad. ¡Ey! ¿Por qué te dicen la dama búho? Porque soy muy sabia. ¡Porque escupen huesos de rata! Creo que es porque se distrae con objetos brillantes. ¡No lo hago! Brilla y reluce, brilla y encanta. Debo llevarlo a mi nido. ¿Tienes un nido? ¡Yo quiero un nido! ¡Si está en el nido! Hacer ese campo de fuerza fue agotador. Te mueves muy despacio. ¿Los años finalmente te alcanzaron? ¡Ay, oscuridad!